No sé bien qué día soy, solo sé que te vi salir Y a cinco minutos perdí las letras para verte a vos Yo sé, yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche, ya a veces soy sola otra vez Por eso aprovecho esta noche, tal vez no puedas entender No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer Ay, dejo que este juego a mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos con un agua de la ciudad La nuestra es agua de río mezclada con mar Levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar A ti te quiero decir no te preocupes mi amor Que yo te voy a entender, que yo te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos con un agua de la ciudad La nuestra es agua de río mezclada con mar Oye, levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de la ciudad Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Oye, levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río mezclada con mar Oye, levanta los brazos mujer y ponte esta noche a bailar